Música Queridos amigos de NP25TV, en esta ocasión me encuentro en la casa de libros Hidra, que también es una editorial, con una figura imprescindible, importantísima, de la teoría fotográfica contemporánea. Para nosotros es un gusto, es un verdadero honor estar con el señor Joan Foncuberta. Maestro, ¿cómo se encuentra? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el maestro Foncuberta ha venido a México en esta semana a presentar diversos libros. En esta semana, ¿cuál les ha presentado, maestro, y qué conferencias ha dictado? El lunes, en la Feria de Arte Internacional Zócalo, presentamos el libro A chupar del bote, del fotógrafo Chimo Berenguer. Chimo Berenguer en realidad es un artista inexistente, es una invención, y forma parte de un juego de fake, de falsedades que se infiltran en los tejidos del sistema artístico, precisamente para desvelar las artimañas que suelen tejer este tipo de estructuras comerciales y mercadotécnicas. Y luego ayer, en el centro de la imagen, impartí una conferencia sobre la idea de los ojos del gran hermano, es decir, la vigilancia que nos está constantemente escrutando, y la idea de posverdad ligada a la fotografía como elemento que interviene en estos fenómenos sociales y políticos. Y dentro de un ratito, aquí en Nidra, voy a hablar de la obra como colección, en la idea de que esa avalancha de imágenes, la posfotografía entendida como una sobresaturación icónica, lo que hace es obligarnos a gestionar esa abundancia, y entonces muchos artistas deciden optar por estrategias de recopilación y, en definitiva, de coleccionismo, es decir, que la obra, en el fondo, se configura como una colección. Maestro, hay un sinfín de preguntas que podríamos hacerle, pero una muy importante, ¿usted desde cuándo ejerce la fotografía y qué es lo que ha buscado a lo largo de su carrera? Yo ejerzo la fotografía desde principios de los años 70, del siglo pasado, por lo tanto, llevo ya más de cuatro décadas en ese trayecto, y me interesó el hecho de que la fotografía aparecía como una tecnología al servicio de la verdad, es decir, a diferencia de otros sistemas de representación visual, por ejemplo, el dibujo, pues cuando nos enfrentamos a una fotografía, normalmente tenemos, sobre todo en esa época, ahora tal vez no tanto, pero en los años 70, 80, etc., tenemos la conciencia de que eso que vemos sucedió delante de la cámara, es decir, que la fotografía impone al espectador un determinado tipo de autoridad, la lectura no permite una libertad total, sino que nos tiende a ser demostrativa, a corroborar unos determinados hechos. Entonces a mí me interesaba precisamente socavar esa idea de autoridad, y toda mi carrera ha sido una forma múltiple de ir tendiendo trampas al espectador, mostrando que la fotografía, como cualquier otra construcción humana, es subjetiva, es interpretativa, y permite, por lo tanto, referirnos a la realidad, pero también a la fantasía, a la imaginación y a la ficción. La fotografía ha cambiado muchísimo, ¿no, maestro? En especial, yo no lo ubicaría con la sola llegada de la fotografía digital, sino con la llegada de las redes sociales, de la facilidad de la difusión de las imágenes. ¿Usted cómo ve ese cambio tan drástico de que ahora todo mundo tenga acceso a una fotografía? Y, por supuesto, con lo que usted mencionaba ayer en su conferencia, ayer en el Centro de la Imagen, de la selfie, que a mí me parece un subgénero del retrato, no sé si usted esté de acuerdo. La fotografía, como cualquier otra invención, es producto de unas circunstancias históricas. La cámara, los efectos de conseguir las primeras impresiones fotográficas, se producen en el siglo XIX y no es casual, ¿no? Es decir, que la fotografía, en el fondo, recibe la herencia de la revolución industrial, de la cultura tecnocientífica, y, por lo tanto, es un tipo de medio que debe consolidar determinados valores propios de esa época. Entonces, lo que debemos preguntarnos es si la fotografía, en efecto, pues ha estado respondiendo a una determinada ideología, manera de ver, visión del mundo que corresponde al siglo XIX, ¿cuál es la imagen que debe corresponder al siglo XXI? Entonces, mi respuesta es que, aunque las fotografías que tomemos ahora siguen manteniendo una genealogía que debe mucho a esa fotografía del siglo XIX, ya es otra cosa. Ya es otra cosa porque los valores que sustenta son distintos. Por ejemplo, la verdad, la memoria, que han sido el andamiaje ideológico de lo fotográfico, hoy en día deben compartir su pastel con otras finalidades. Entonces, lo que está sucediendo es que, efectivamente, la fotografía hoy se canaliza por otros medios, que usted aludía, las redes sociales, internet, etcétera, ¿no? La telefonía móvil, hay un paisaje tecnológico completamente distinto que lo que hace es favorecer unos gestos y unas prácticas de lo fotográfico distintas, ¿no? Es decir, de repente irrumpen géneros nuevos como el selfie. El selfie, para mí, es una forma de inscripción biográfica del sujeto, es decir, es una inversión de los términos tradicionales de sujeto y objeto. Y, más que un autorretrato, en el fondo, es una manera de inscribirse en el tiempo y en la historia, ¿no? Exacto. Esperemos que llegue prontamente la luz, si no, pues ya saben qué. Maestro, yo he notado que existe un, por así decirlo, oportunismo de gente que no tenía nada que ver con el área de la fotografía. De pronto llega a esto de las redes sociales, las selfies. Y, bueno, se da una serie de cambios importantes. Revistas que se deshacen de las plantillas de fotógrafos. Gente que, bueno, yo siento que llegó el caos por la sobreoferta de fotografía. Entonces, ¿hay autoridades que dicten o que nos hagan guiarnos, claro, como usted, por supuesto, que en cualquier parte del mundo, para decidir qué es un buen fotógrafo, qué es una buena fotografía? Es cierto que hay un cierto desconcierto, pero es típico de momentos de cambio y, efectivamente, estamos atravesando unas ciertas turbulencias en el mundo de la cultura visual, ¿no? Yo entiendo que hoy lo que sucede es que la antigua competencia que se requería de un fotógrafo, es decir, su aprendizaje, el dominio de unas determinadas técnicas, su habilidad en el manejo de un determinado instrumental, pues ya no es necesario. Hoy la fotografía es absolutamente asequible a todo el mundo y, además, tiene un coste cero. Y esto hace que, de una manera absolutamente autodidacta, de forma, por el método de prueba y error, todo el mundo pueda conseguir fotografías que le resultan satisfactorias, que ofrecen un resultado francamente plausible, ¿no? Es decir, que lo que está pasando es que si antes la fotografía era una escritura, hoy en día se ha convertido en un lenguaje. Todo el mundo hace fotografías de una manera espontánea, natural y sin ningún esfuerzo. Hemos incrustado el hecho de tomar imágenes y inscribirlas dentro de nuestros procesos de relación interpersonal. Entonces, lo que está sucediendo, efectivamente, es que el valor de la imagen varía y debe evaluarse bajo otros criterios. En cualquier caso, mi punto de vista, para responder concretamente a la pregunta, es que no hay buenas o malas fotografías. Hay buenos o malos usos de las fotografías. Exactamente, eso es muy importante, porque creo que las generaciones actuales, todo el mundo quiere saber qué es la verdadera fotografía, porque han salido que el consejo de no sé qué, que el concurso de no sé qué, hasta los likes se vuelven un parámetro para saber si es, o darse una idea, ¿no?, de qué es la fotografía en la actualidad. No sé cómo usted lo vea eso, maestro. Yo repito lo que he dicho antes, entiendo que el valor de la imagen está en la intención, está en el concepto, está en la significación con que hacemos vivir la imagen. Exactamente. Oiga, maestro, y a lo largo de la historia de la fotografía, yo no he visto mucha teoría. Muy pocos como usted han sido los personajes que han escrito sobre fotografía, y más de la forma tan coherente como lo hace usted. ¿Qué recomendaría usted? ¿Los fotógrafos necesitan o necesitamos una base teórica para ejercer? A ver, primero, déjeme corregirle, hay mucha teoría sobre la fotografía. A mí me gustaría tener varias vidas para poder leerla toda, y en estos momentos se está produciendo mucho. Hay ediciones en diferentes idiomas que están haciendo una contribución importante a la reflexión de la imagen fotográfica. La base teórica, evidentemente, es importante. Antes decía que hoy prevalece más el concepto que no la manufactura técnica de la imagen. Por lo tanto, todo lo que sea enriquecer nuestra forma de construir la imagen y de gestionar su circulación, va a ayudarnos, va a permitir que consolidemos efectivamente una obra de una cierta calidad. Por lo tanto, la respuesta es sí, y hoy es muy importante que sepamos arropar a la imagen de un cierto discurso. Excelente, maestro. Y bueno, para concluir y agradecerle, de verdad, maestro, es como si hubiera abierto el libro de Joan Foncuberta y sale y de pronto va de carne y hueso al autor. Maestro, ¿qué nos recomendaría a todos para hacer buenas imágenes, pensar la fotografía, descubrir la verdad en la fotografía? Es una cuestión de autoaprendizaje, de pedagogía, de tener la curiosidad, de pensar que no lo sabemos todo, de que podemos aprender y que podemos incluso intercambiar, compartir. Es muy sencillo. Yo recomiendo empaparnos de cultura, pero de cultura no solo fotográfica, empaparnos de cine, empaparnos de literatura, empaparnos de música, viajar, acudir a exposiciones, intercambiar nuestros puntos de vista con los colegas. Y por lo tanto ir consolidando, ¿no? Un cierto punto de vista, una cierta sensibilidad. Maestro, y usted, así para, de pilón, ¿usted cómo ve la fotografía en México? México es un país con una tradición fotográfica muy potente y cada vez que vengo aquí descubro nuevos talentos, centros de difusión muy activos. Es decir, que me encanta acudir a México porque siempre aprendo algunas cosas. Excelente, maestro. ¿Alguna última reflexión, maestro? Para mí está bien. Así es, queridos amigos, pues ya saben, el maestro Joan Foncuberta, que ha estado de visita en México, y es uno de los, de verdad, de los más recomendables, de los más queridos, incluso aquí ha llenado los lugares donde se ha presentado, y no es para menos. Yo, de verdad, me siento muy honrado, maestro, de que usted me haya concedido esta entrevista. Yo la admiro desde hace muchos años. Muchas gracias. Y, de verdad, pues es un gusto para nosotros, para mí, tenerlo en la pantalla de NP25 TV, y, pues, para nuestros queridos amigos que o se están iniciando o han leído al maestro Foncuberta. Foncuberta, bueno, es, no, me quedo sin palabras, de la emoción, de verdad, de estar con uno de los grandes autores, de los más coherentes en teoría fotográfica que existen a nivel mundial. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, maestro. Adiós, hasta la vista. Soy Norman Patrón, estamos en NP25 TV. Muchas gracias. Que recoge, vaya muy bien. Maestro, una foto, maestro, ya lo dejo bien. ¡Gracias!